Entonces, bueno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hacen una amplia convocatoria a apoyarnos, a sumarse a nuestras filas, a participar de las asambleas. Hoy mismo voy a culminar el día en la UNOVA con una charla de debate, que invitamos a todo el que pueda llegar en la localidad de Pergamino, donde vamos a exponer y debatir ampliamente el programa que estamos ofreciendo al pueblo de la zona y de la provincia de Buenos Aires. Yo en la provincia encuentro que cada día tenemos una fuente de trabajo menos, ahora ha empezado alguna obra pública que, bueno, parece que empiezan los tiempos electorales y llegan las obras que no se hacían. Pero lo que creo es que después de octubre vamos a tener un ajuste peor que el que tenemos. Lo que hay es un enorme descontento popular en la provincia. Por ejemplo, la obra pública que más interesa porque da vivienda y da trabajo es la vivienda popular. En eso estamos parados. La obra pública, la gran obra de represas o de asfaltos o de autopistas, son muy importantes, da menos mano de obra que la vivienda. Y la vivienda es necesaria como techo para las familias. Hay que movilizar la economía. El presidente Macri prometió una salida exportadora en el país. La realidad es que tenemos una avalancha de importaciones. Yo lo que escucho es permanentemente, permanentemente, cierres y disminución de producción por importaciones. La devaluación monetaria ha sido devorada por la inflación y hoy hay de nuevo una crisis en el comercio exterior. Todos estos problemas los venimos escuchando en la provincia. Todos los problemas. Y el problema de la educación ha sido terrible. Creo que en ese aspecto, desde los UTEBAS combativos, con Romina del Pla a la cabeza, estamos mostrando cómo tenemos una participación desde la izquierda, no sólo en lo electoral, en lo político, sino disputando con la vieja burocracia sindical en los sindicatos. Hoy la izquierda es la que disputa contra la vieja burocracia sindical empresarial de patotas, de mafias y de negocios, que Macri la denuncia, pero negocia con ellos. Todo esto lo veo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos una gobernadora, Vidal, que habla de mafias, pero convive con las mafias en la fuerza de seguridad, convive con las mafias de los sindicatos y convive con las mafias de la política. Esto es lo que estamos viviendo. Las expectativas que tenemos son sin techo. Recientemente hemos tenido elecciones municipales en la provincia, en varias localidades, en 9 localidades de la provincia de Río Negro. En Godoy, una de ellas, sacamos el 39,95% de los votos en la lista del Partido Obrero. Allí no hay frente de izquierda, es el Partido Obrero solo. Un concejal del PJ, un concejal del Partido Obrero. Es decir que hoy la izquierda no solo ha logrado lugares parlamentarios como el que yo ocupo, con mis compañeros en la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos diputados en la provincia de Buenos Aires, sino que vamos por mucho más. Vamos como una alternativa política para sumar gravitación. Nuestra expectativa es dar un gran salto político en estas elecciones. Porque está visto que salimos de la corruptela y la recesión económica kirchnerista a la corruptela y la recesión económica y el ajuste macrista. que son dos puntas de un gobierno o de un régimen que con sus gobernadores, con sus parlamentarios, con su gobierno nacional, gobiernan en función de la unión industrial, de la sociedad rural, de la asociación de bancos, pero no de la mayoría trabajadora del pueblo argentino.